El PNB tiene que demostrarlo a nosotros con números que ciertamente ellos son el favorito del pueblo, porque no es cierto, eso no es cierto, que uno que esté en tercer lugar va a querer venir a ponerse delante porque alguien quiere, alguien está empeñado en llevarlo hacia adelante, aquí el que va a llevar la candidatura es el que esté en mejor posición, el que el pueblo determine, el que los números determine, ese sería el candidato y por eso Luis no se ha parado en hacer su trabajo, están haciendo alguna conjetura y qué pasa, miren, vieron que es cierto que Luis es candidato a Reidor, ¿por qué la guagua no está? Porque este no es el momento de hacer política, nosotros estamos en Navidad, nosotros tenemos que respetar este momento, ahora automáticamente pasa el día de reyes, nosotros continuamos con nuestra actividad de política, incluso el lunes voy a rotular tres vehículos más que apoyan mi candidatura, que se fueron del partido de la liberación dominicana a apoyar mi candidatura y esa va a ser una primicia para el pueblo después del lunes, cuando veas a esas personas que están apoyando nuestra candidatura, entonces no se dejen confundir, no nos dejemos confundir, que Luis está provocando mucho miedo en la calle y la gente está tratando de confundir para bajar la popularidad que tenemos en este momento. Porque Luis Núñez no es un candidato a Reidor, Luis Núñez es un candidato a síndico y está haciendo el trabajo para la sindicatura, es cierto, ahora yo le digo al pueblo que haga un pequeño ejercicio, es cierto que el PLD tiene mayor simpatía que la que tenemos nosotros, como nosotros si mantenemos un primer lugar dentro de la preferencia del electorado de Sabanigresia, vamos a apoyar a alguien que se encuentra en un tercer lugar y lejano, que ustedes lo conocen o todos no somos de aquí del municipio, todos sabemos en la posición que está el Partido de la Liberación Dominicana en este municipio, en que hoy en otro lugar esté en otra posición, a ellos no podría discutir esa parte, pero sí puedo asegurar de que el Partido de la Liberación en el municipio de Sabanigresia se encuentra en un tercer lugar en el municipio de Sabanigresia, de eso no tengo la menor duda, ustedes pueden estar por seguro, el candidato del partido, de nuestro partido reformista es de Sabanigresia y es del partido reformista social cristiano también, desde que nació aquí en este municipio, haciendo vida tanto política como social dentro de este municipio de Sabanigresia, de eso yo no tengo la menor duda, que tenga su padrino aquí, de eso no hay duda, Luis Núñez no tiene duda de eso, para eso era que Sabanigresia quería que lo convirtiera en el municipio, para eso fue toda la lucha que nosotros cogimos, para que nuestra gente, para que nuestro municipio escoja la persona que entiende que el mejor le va a representar en su momento.